Música Jorge Marconeto es el responsable de sacar a punto todos los fideos para más de 500 personas. Jorge, ¿algún secreto? ¿Cómo se hace esto? No, no, no hay... Nos enseñaron, ¿no? Porque primeramente cuando empezamos vino el fabricante, el pupo, él mismo a cocinar 4 o 5 años, donde nos dejó más o menos la enseñanza de cómo que había que hacer y todas esas cosas. Y bueno, después uno le va agarrando la mano. Nos prepara un fideo que es especial, ¿no? Que es un fideo que aguanta la cocción, no es un fideo que se te pega, que tengas que sacarlo de inmediato porque no se pueda, ¿viste? Es un fideo que aguanta. Es una pasta especial, pero bueno, tiene su secreto. Más o menos uno, qué sé yo, hace muchos años que lo hace, le toma la mano, ¿no? Bueno, ¿cuántos kilos de fideos? Mirá, estamos cocinando más o menos 76 kilos de fideos. Ahora, estos años que se anexó el pollo, que hace 5 o 6 años, normalmente antes, cuando al principio empezamos con varias variedades de salsa, entonces se cocinaban más de 100, 150 kilos de fideos. Y usted es responsable de los fideos, ¿hay alguien también que es encargado de la salsa y de los pollos? Sí, sí, exactamente. Hay una señora que hace rato que se encarga de lo que es la salsa, todas esas cosas, las compra de todos los condimentos de la salsa, lo que es la carne picada, la salchicha, el tomate, la cebolla, todas esas cosas. Yo me encargo de cocinar el fideo y organizar todo lo que es armarme la carpa y todas las cosas que consigne para poder trabajar cómodo, ¿no? ¿Cuánta gente bajo su órbita, por decirlo de algún modo? No, no, trabajamos en conjunto todos. Nosotros somos más o menos los que manejamos la parte de cocción y eso, somos 7, 8 personas, después hay 4, 5 mujeres que son las que hacen la premezcla, después hay otras 10 o 12 mujeres que son las que van preparando las bandejas y, bueno, después hay 26, 27 mozos que son los que distribuyen las cosas y después hay, aparte de la cocción de pollos, ahí son 4 que cocinan los pollos, que hay gente aparte y, bueno, después hay más gente que están en lavado de la vajilla y todas esas cosas, ¿no? Jorge, por último, bueno, aquí cocina para más de 500 personas. ¿En casa cocina? Sí, yo hice el servicio militar y sí, fui cocinero y, bueno, realmente tengo mi señora que cocina ella, ¿no? Pero sí, cuando me toca no tengo problema, lo hago. ¡Suscríbete al canal!